CaixaBank lanza un órdago por los clientes digitales con el primer banco móvil, ImagineBank la entidad hace una gran apuesta por el mundo finte con la primera entidad pensada por y para el móvil. El presidente de CaixaBank, Isidre Fainé, abre la presentación de la gran apuesta de futuro de la entidad. Bienvenidos a un futuro innovador que hoy se convierte en presente, aseguró a través de una videollamada. La entidad ha presentado hoy en Barcelona el primer banco de España exclusivo para dispositivos móviles, ImagineBank. El banco que los jóvenes imaginan, solo se podía llamar ImagineBank, asegura la entidad. Con este lanzamiento, CaixaBank se lanza a por la generación de los nativos digitales, clientes de presente y de futuro. La entidad ha celebrado la puesta en marcha de ImagineBank con una gran presentación al estilo Apple, con camisas y chaquetas, pero sin corbata. Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank asegura que ImagineBank no adapta los productos y servicios del banco tradicional al móvil, sino que nace por y para el teléfono móvil. Es un concepto nuevo y diferente, pensado para clientes que quieren ser exclusivamente digitales. El objetivo de la compañía ha sido proyectar un banco nuevo que sea rápido, sencillo, y con un coste muy bajo, como corresponde al mundo de Internet, explica Gortázar. Los clientes de ImagineBank también podrán utilizar la red de cajeros de la entidad sin ser clientes de CaixaBank. La aplicación permite sacar dinero de los cajeros a través de la aplicación del móvil. La carrera por los millennials. El futuro de la banca es el Fintech, entidades financieras adaptadas a las nuevas tecnologías que permitan reducir costes, agilizar los procesos y ser accesible desde todos los sitios. CaixaBank asegura que esta apuesta nos va a permitir liderar el sector Fintech, indica Gortázar. El objetivo de la entidad es captar medio millón de clientes antes del final de 2017. Para convencerles, la entidad ha querido diseñar un banco que cumpla con sus necesidades. Por lo que ha realizado numerosos sondeos entre jóvenes para conocer sus necesidades. La banca del futuro es diferente, explica Sabi más director de marketing de CaixaBank, y sin corbatas, se han acabado los formalismos. No todos los presentes estaban sin corbata, pero más cree que, tarde o temprano, lo conseguirá. ¿Tras los pasos de BBVA, CaixaBank presume de lanzar el primer banco exclusivamente móvil en España? Sin embargo, no es la primera inversión de una entidad española en este sector. El pasado mes de noviembre, BBVA compró un 29,5% del capital de Atom Digital, el que fue el primer banco móvil de Reino Unido. La entidad aseguró a El Español que esta compra aportaba a BBVA tecnología, y conocimiento en un sector que para la firma, es muy importante, por lo que el futuro de BBVA también podría estar por lanzar un banco móvil en España. Gortazar no tiene ninguna duda, estoy seguro que nos copiarán, es lógico.